Recopilación de Proverbios, Refranes y Máximas Roger Swaidoro Witts 2022 Número 24 Hallarte y perder mi vida en la tuya por siempre. Charles H. Spurgeon. La fe es el fin de nuestros recursos y el principio de los recursos. De Dios. Flora Larson. La oración correcta tiene. Mucha humildad. Mucha expectación. Mucha perseverancia. Señor enséñame a orar. Alejandro Smelly. Al orar, debo luchar como Jacob, gemir como David. Tener esperanza como Elías, ser persistente como Bartimeo. Y clamar con lágrimas como mi bendito Señor. Alejandro Smelly. Ninguno oír es saludable si mentalmente no es encomendado. A obediencia. Debemos escuchar con vistas a obedecer, con los ojos puestos en el camino que nuestros pies obedientes han de pisar. El «hacer» produce algo nuevo del «escuchar». El estatuto obedecido se convierte en canción. El mandamiento se torna en bienaventuranza. El precepto descorre el velo a riquezas de gracia. Las cosas escondidas de Dios no son descubiertas hasta que estamos caminando la senda de la obediencia. John Henry Jowett. Con Dios lo máximo pesa menos que nada, y sin él lo mínimo es más pesado que cualquier carga. Amistad 14. Numeral Venezuela, Numeral Madrid Roger Swaydorowicz, Roger Sidorowicz. Frases célebres, frases célebres de filósofos, frases célebres de mujeres, frases célebres, frases. Para reflexionar, frases de la vida, reflexiones, frases motivadoras, frases bonitas, frases de vida, frases de filósofos, frases verdaderas, frases cortas y bonitas, frases cortas para Instagram, frases cortas de la vida, felicidad, 2022, Roger Swaydorowicz, Roger Sidorowicz, N, N. Frases célebres, frases célebres de filósofos, frases célebres de mujeres, frases célebres, frases P. Ara reflexionar, frases de la vida, reflexiones, frases motivadoras, frases bonitas, frases de vida, F. Frases de filósofos, frases verdaderas, frases cortas y bonitas, frases cortas para Instagram, frases de la vida, frases cortas para Instagram, frases cortas para Instagram, frases cortas de la vida, felicidad, 2022, Roger Swaydorowicz, Roger Sidorowicz.